a lo que se conoce como el cyberpunk. Yo, desde mi infinita ignorancia, porque ya había muchos trazos en la literatura de la ciencia ficción y por fuera de la ciencia ficción, que se podían ubicar dentro de lo que se llamó después cyberpunk. Pues palabras más, palabras menos. Yo no voy a extenderme mucho en ese tipo de cosas, sino el neuromante se me va a quedar colgado y es mucho terreno por algo. Entonces pues empecemos con el, con el, con el, con el, con Don Williamson. Señor peladito, ya no está entre nosotros. Me gusta, siempre, es una de las frases favoritas mías del libro, para invocar un demonio necesita saber qué nombre tiene. Y básicamente pues, se me hace necesario este tipo de conversatorio sobre este tipo de literaturas en este momento, por lo que estamos viviendo precisamente. Porque cuando uno se devuelve a esas lecturas propuestas, a las lecturas propuestas por estos escritores, uno dice, pero venga, esto era ciencia ficción, esto no era para que lo cogieran de manual. Porque básicamente cuando uno entra y logra comprender y descifrar este tipo de universos que nos propusieron, uno dice, pero, pero fueron profetas, o adelantados en su tiempo, visionarios, o gente que tenía la posibilidad de, como del ojo de tundera ver más allá de lo evidente, pero es como absolutamente pertinente por la época y por el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, un breve repaso, ya la vez pasada nuestro anterior expositor no lo había hecho rápido, para los que me han venido, pues entonces, rap, para no parar. William Gibson nació el 17 de marzo en Conway, Carolina del Sur en Estados Unidos, a los 13 años en la carrera como escritor, conoció a la generación Beat, y lo, y lo, ¿sí estoy a la muy bajito? Sí, me disculpan, estoy un poco afectado a la garganta, haré todo lo posible por hacer. A los 13 años conoció a la generación Beat, según él, sus propias palabras fueron una de las mayores influencias que tuvo en el momento de aprender a estructurar las historias. En el 72, ya grande, ese caso, mientras estaba volado del servicio militar en Canadá, haciendo objeción de conciencia, ya tuvo su primer, ya tuvo su familia, y durante, durante el primer periodo de vida de su hijo, de su primer hijo, escribió el neuromante, y se sostenía con el sueldo de la esposa, mientras el muy juicioso en la casa se dedicaba como debe ser, se dedicaba que debe ser, estudió en la Universidad de Columbia, donde se tituló como, recibió su licenciatura en inglés, y en esa época escribió fragmentos de una rosa holográfica que después haría parte de la compilación que hace, ya hace más de un mes largo, nos expuso, dos meses, nos expuso nuestro compañero, Ricardo, de Quemando Cromo, esa hace parte como, es como el punto angular de donde se arranca la carrera literaria de William Gibson, y empieza a ser visible, y empieza a ser publicado, y empieza su carrera, entre el proceso de la publicación de Quemando Cromo, y las otras compilaciones de cuentos, pues aparece en Neuromante, que en un principio no fue muy, comercialmente no fue muy bien recibido, porque la narrativa, después con el tiempo, digamos que al año, uno se disparó increíblemente, pues por los premios, por el tema, a este punto, esta mañana la última cifra que revisé, es que llevaba 7 millones de copias vendidas, que es bastante considerable, porque está muy por encima de, 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 no sé, de libros, de libros de Philip Dick, que él niega, que él, nunca leí a Philip Dick, a mí, yo no tengo nada, pero bueno, eh, y pues, digamos que la gran, la gran referencia que tenemos de él, es que con él se usó comercialmente, bueno ahí como una pelea, porque está, el editor de, se dice que el editor de Asimov, fue uno de los que, también ayuda a acuñar el término, pero digamos que, en el Vox Populi, se dice que, la primera vez que se usó el término, ciberespacio, ciberespacio, fue en el neuromano, entonces, ¿qué es el neuromano? pues es una novela que se inscribe en el género de ciencia ficción, del cyberpunk, ¿sí? ¿y qué es el cyberpunk? es uno de los géneros de la ciencia ficción, es uno de los géneros, no sé si más queridos, o más rechazados, la gente se divide, los que les gustaba la ciencia ficción tradicional, no se acercan allá, porque dicen, esa vaina no cuadra, eso es como muy reforzado, eso está como muy a las malas, y los que lo queremos mucho, les decimos con mucho respeto, pero es que es lo más cercano, es de la perspectiva histórica, a la narración que nosotros vivimos, entonces, yo pongo siempre un ejemplo, es que hay gente que no le gusta a Zostakovich, ¿sí? pero si no le gusta a Zostakovich, tampoco le puede gustar algo aparte, y entonces, de ahí para acá, este tipo de música, como que, no hay un punto de encuentro, sin embargo, cuando no, yo quiero las dos formas de narración, me gusta mucho, me encanta Simón, lo quiero muchísimo, muchísimo, pero también adoro a William Gibson, por esa misma razón, porque quizás sea el que ha escrito, desde sus inicios, con mayor fiabilidad, ese desasosiego del individuo, en una colmena, que nos obligaron a ver, ahora es obligatorio vivir en colmenas, no hay forma de salir, y todo eso, alrededor del marco, de lo que llamamos, avance tecnológico progreso, me parece que esa es como, la tarea fundamental, del cyberpunk, más allá de que se haya convertido, un referente, los clichés más espantosos, lo reconozco, o sea, yo a veces cuando veo, o leo cyberpunk, digo, pero padre, hermano, que fue lo que hizo esta gente, todo el cine mal hecho y malo, que ahí la red de la ciencia ficción, cogió, fue, las cosas más hartas, del cyberpunk, y las volvió un cliché, y un ejemplo de eso es Neo, Neo, el de la matriz, o sea, uno me vuelve religioso, y dice, pero no, si habiendo tanta estructura narrativa, alrededor del cyberpunk, que tiene una base, absolutamente fuerte, porque terminó siendo, entonces uno dice, se entiende, porque personajes, como su merced, dicen, esa cosa es, es preciable, para niñas, yo lo entiendo, lo entiendo, lo logro entender, bueno, entonces, empecemos por, por entender rápidamente, ¿de qué se trata el cyberpunk? Porque el cyberpunk, se encarga de la marginalidad, desde el punto de vista del individuo, no desde el punto de vista del colectivo, entonces, yo aquí, yo venía pensando, y estuve revisando referencias, y yo les pido, si alguien conoce una referencia, una novela cyberpunk, que hable sobre el colectivo, porque el cyberpunk, se encarga desde, de la marginalidad, individual, ¿sí? De lo que sienten los individuos, en medio de todas sus, de todo su, su desasosiego, su infortunio, acosados por, puse la imagen de arriba, porque yo, hace un par de años, estuve trabajando con comunidades, que no tenían ningún tipo de recurso, y, sin embargo, tenía tecnología, y pasaba lo contrario, a lo que pasa en la narrativa, del cyberpunk, que era que, desde su pobreza, económica, o de recursos, encontraban una forma, de encuentro con el mundo, por medio de la tecnología, entonces, yo decía, veamos, eso es si cyberpunk, a la inversa, porque los que, los que no estamos, en estas circunstancias, nos vemos agobiados, por la tecnología, y a veces, quisiéramos desconectarnos, y dejar de estar ahí, que es de lo que, más o menos, entre otras temáticas, trata el cyberpunk, el cyberpunk, pues no solamente, se encarga de eso, también se encarga de eso, me parece que, una cosa que perdió, la ciencia ficción, tradicional, como la que su empresa le gusta, es el señalamiento, se volvieron absolutamente complacientes, se les olvidó, hacer una crítica seria, sino, se volvieron, fue contadores, fabuladores, y se quedaron ahí, si explotan la imaginación, muy bien, cuentan muy buenas historias, son absolutamente entretenidos, cumplen con la función, del entretenimiento, pero perdieron, una de las funciones, que tenía, digamos, que ese movimiento, de ciencia ficción, tenía un dedo señalando, desde otro rincón, de la estética, creo que el cyberpunk, aún, con todas las falencias, que pueda uno encontrar, les guarda ese, ese espíritu, un poco intacto, como que mire, estamos llevados, pero aquí estamos nosotros, y no vamos a aceptar esto, y ese, y conserva ese, conserva la parte punk, del cyberpunk, y eso me parece, que es lo más valioso del tema, entonces, aquí, nos encontramos con una, me encontré este, pero no tenemos sonido, no, pero campus, vamos a cerrarlo, o pásalo al, al, el video tiene, el video tiene sonido, es el video tiene sonido, interconectado y hardwired, por la tecnología, que va a ir a la perfección, el cuerpo, como lo que se conoce, ha sido replaced, por la autoridad central, de los que seуют, la base de los que se encuentran, es de la cifra, de la cifra, de la cifra, de la cifra, de la cifra. El video tiene que ser, o al, el video tiene que ser, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es fundamental para el neuromato. Entonces esta novela se trata básicamente de un personaje como en el caso del neuromante que es Nick, que es Nicolás Quinto Fue, y él vive en un año, los que saben del libro dicen que es en el 2010, lo ubican en 2010 particularmente, y tiene una cosa como medio o dificultosa para leer porque son flashbacks, son idas hacia adelante y hacia atrás, entonces digamos que eso dificulta la narrativa, pero la temática del neuromante está ahí, entonces ahí encuentro uno, se encuentra uno a Nick que pues es Case, y le sucede esto, es un tipo que está metido dentro de una sociedad absolutamente hiperconectada que por medio de técnicas de hacking, por llamarlo de una forma, empieza a cambiar de identidades, al punto de que se olvida quién es él, pierde la conciencia de su ser, y en esa pérdida de la búsqueda, porque eso me parece muy bonito del libro, queda muy claro es que en medio de ese querer salirse de ese colectivo, se está buscando a él desesperadamente, él quiere encontrarse y lo gracioso es que lo que hace es alejarse de él para encontrarse, en ese ir y venir se enamora, encuentra un personaje que le mueve el viso y lo hace cuestionar, y dice que pues ya no es, para volver a ese punto de encuentro lo que necesita es volver a ser él mismo y esa es la otra lucha que se inicia, porque a causa del amor entonces tiene que empezar otra vez la búsqueda de la identidad perdida que quería perder para salirse de ese colectivo que despreciábamos. Esta novela está basada en el libro La Tercera Hora de Alvin Toffler, no sé si alguno de ustedes lo haya leído, que pues se basa básicamente en la, en el leitmotiv de esas historias es la enfermedad del cambio, o, o el acumulamiento de velocidad en el progreso del avance científico, que lo que hace es que muchas personas y es lo que vemos a diario, tenemos esta generación de personas que están sobre los 49 o 50 años que nunca se acercaron a la tecnología y que ahora tienen que hacer un paso, una transición dentro de sus trabajos o una transición tecnológica y se sienten absolutamente distanciados y se separados. ¿Señor? ¿Puedo acordar? Yo le hicimos, como para conectar un poquito con lo que, porque estos dos libros son, son libros de economía, el shock de la Tercera Hora de Alvin Toffler son libros de economía y están basados en el concepto marxista de la crisis y como las crisis son cosas científicas, tanto el shock como la Tercera Hora de Alvin Toffler pretenden ser reificaciones, o sea, Alvin Toffler de verdad siempre creyó el mismo que él era malo. No, y usaba, capitalista, y tenía la, y el tema de reinventar las crisis para demolerla, el establecimiento para rein, como una especie de recen, que en la Tercera Hora se plantea eso, hay que, hay que, hay que iniciar crisis que sean absolutamente, que dividan, que acaben con el establecimiento. Es, volviendo al tema de... Exactamente. Alvin Toffler es el favorito de los chitos, compre la... Sí, señor, sí, lo tengo claro. Bueno, entonces, el tema, el tema básico del jinete de la onda de shock es como un, es como el botón de choque de los carros viejos para lo que sería eventualmente el cyberpunk, es lo que se llama el cyberpunk, los elementos de la narrativa ya se empiezan a notar y es ese, esa, la descolocación, o sea, no, se rompe la fluidez de la narración lineal, donde va un personaje, cuenta una historia y la va alimentando con personajes, no, este ir y venir rompe, trasgrede lo que se viene leyendo en el momento de, 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 sí señor, dígame. Bueno, no, no, que termine su idea, es que termine un pensamiento. Sí, pero bueno, rompe eso y le da ese aporte. Creo que Gibson bebe de ese tema, como un allá, como un grifo, y cuando yo revisé las otras, las otras tres novelas, pues efectivamente hay una de ellas, creo que es la de Sanzibar. La Sanzibar. La Sanzibar. ¿Cuál es donde se están matando negros y blancos en Estados Unidos? Sanzibar. No, cualquier parecido con la realidad. Es el tema de lo corporativo, que alimenta la muerte de los que están afuera y el elemento del, ¿cómo se llama eso? Ese megacentro psiquiátrico, ¿sí? Es, son como elementos que uno va encontrando goteados en la obra de William Gibson. Vuelvo y repito, yo quiero mucho a William Gibson porque me entretuvo y me ha mantenido siempre cerca del tema, pero sí me parece un poco curioso que cuando uno trata de rastrear los, los, las influencias de él por boca de él, jamás nos nombra. O sea, uno dice, usted no va a encontrar una entrevista de William Gibson hablando de este libro o nombrando a Philip Tickle. Sencillamente, ¿Quién es él? ¿El senador? No, el escritor dice, ah, sí, sí, el señor ese. No, ni vea, no, yo no he tenido el gusto de leerlo. Eso sí es muy políticamente correcto, jamás se refiere. Es gracioso, me, 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 duré muchas horas buscándolo. Es más, acuérdese que él nunca va a poder ver Rick Roller porque él dice que le robaron su identidad. Sí, sí, eso es una cosa. Pero él lo dice muy, lo dice políticamente correcto, o sea, él no dice, me has robado la idea, no, yo siento, sentí por lo que me contaron y lo que yo, porque él nunca dice, yo fui a verlo o me enteré o leyeron, lo que a mí me dijeron fue que a mí me quitaron, que eso era una idea mía, bueno, qué carajo, yo soy un tipo chévere, disfruten, usufruuten mi idea, no se preocupen. Este libro, para los que estén interesados, se consigue aún, se puede pedir por internet, no es costoso, está por encima de, no pasa los 10 dólares y es un gran libro, eso es absolutamente recomendado. Y les va a permitir, cuando se enfrenten al neuromante, los que no han leído al neuromante o lo vuelvan a enfrentar, van a encontrar muchos puntos de conexión y algunas líneas argumentativas de explicación de cosas que uno al neuromante dice, ¿y a quién acudo? ¿Por qué esto ni en internet, don Ricardo? Sí, solo una cosa que, quizás una referencia que él sí le admite con mucho cariño y es, por ejemplo, Las Estrellas, Mi Destino, de Alfred Bester, que realmente es muy, muy bueno, en la tónica del cierpón, como usted la plantea, es decir, una lucha contra una corporación, una masa por parte de un individuo marginal, con una tecnología ya bastante avanzada, con una visión del mundo bastante, como... Ese autor hay que tenerlo, tigre, tigre y, o sea, Bester es, hay que, hay que, o sea, es una cosa, o sea, es imposible pasarlo. Yo no toqué otros temas, porque eso no me extendía mucho y entonces no podía coger el neuromante, pero tuve a Bester, sino que por la temática, por lo que cuenta el neuromante, me parece que el jinete era el más adecuado. Hay un tema con el jinete que es muy, es muy particular y es que en el neuromante no pasa, pero, pero ahí sí lo usa un poco, me gusta mucho, y es que tenemos un personaje o un individuo, las temáticas del cyberpunk generan alrededor de un individuo que se levanta sobre el sistema, solo, no quiere ayudarle a nadie, y se baja, y como pueda se defiende, es una especie de quijotada, de pronto me gusta tanto, y con el libro del jinete pasa una vaina y es que pasa de ser un marginado a ser un líder, pero eso se une más, ya más como en la narrativa del autor, es más burner el tema, porque es como recurrente en él hacer ese tipo de cosas con los personajes, pero es muy bonito como lo logra, entonces de verdad es una recomendación de todo corazón, es como les digo, no son libros fáciles, que no son fáciles, pero sí le dan a uno unas perspectivas muy chéveres dentro de la narrativa, de cómo fue que se fue desarrollando después de los primeros años, de la década de los hombres, ese referente, entonces ahora sí estamos con el neuromante, entonces el neuromante para mí es una mezcla, es un sincretismo de tradición narrativa, el tipo ya, el tipo ha vivido de la tradición, cierto, el tipo tiene un bagaje, además el tipo es un tipo juicioso, porque eso se nota en la escritura, es un tipo dedicado, es un tipo que tiene oficio, el oficio del escribir, y el oficio de escribir en esa estética, cierto, para mí la particularidad principal de William Gibson es la tangibilidad de lo estético, las descripciones que él logra dentro del neuromante son absolutamente tangibles, si usted tiene, si alguno de ustedes tiene habilidades para el dibujo, lo viví con mi hermano, alguna vez le puse a leer parte del neuromante, le dije, dibuje, dibuje esto, y me decía, ojalá los textos que le entregaran a uno, el trabajo con arquitectura, con arquitectos, fueran así, esto va a este lado, esto va a este lado, esto, y eso me parece que ese es como el gancho, es uno de las cosas más rescatables que tiene William Gibson y que tiene el neuromante, me parece que en el otro, el resto de la trilogía se dedica más como a tratar de desenmarañar, que también tiene muy buenas descripciones, pero se trata como más de desenmarañar el tema este del sprowly, bueno, de la problemática interna, y eso hace que pierda, que pierda la fuerza, yo personalmente hubiera hecho lo mismo que hicieron con Bolaño, hubiera puesto un solo libro neuromante y lo hubiera desarrollado todo por fases, porque ya después uno se cansa, entonces como que básicamente él logra hacer eso, y además de eso tiene un elemento que muy pocos escritores de cualquier época y de cualquier generóloga, y es incluir la narrativa de sus propios, porque en ese círculo se dio una vaina muy chévere, que no sea ante escritores, había una sana camaradería, ahí no veía a nadie dándole varilla a nadie, entonces Bruce Sterling le hacía los prologos a uno, Pat Caigan colaboraba, Michael Samui también, era una vaina de colaboración absoluta, y yo creo que ese ambiente de camaradería logró que, William Gibson, cuenta él en varios documentales, recibía textos, él mandaba textos, estaba todo el tiempo, se estaban retroalimentando con sus formas de escribir, y logra eso, logra poner en ese momento histórico, usar las técnicas de escritura de sus contemporáneos, que no es los que saben de literatura, que saben mucho más que yo, saben que es muy difícil, porque generalmente se da una generación después, bueno digamos media generación, de 12, 10, 12 años, pero a veces se da una generación entera, para que ese tipo de cosas caigan en la, ¿cómo se dice?, sobre el papel, como que yo he vivido tal escritor, y eso me parece que es absolutamente valioso, para tomar, para aprender, para los que nos interesa escribir, como tenerlo presente, esa es la tecnología completa, y este es el comienzo. Nuestro amigo dice que es uno de los mejores comienzos, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. ¿Cómo que dice ahí? Es interesante, es una imagen poderosa, pero es raro, digamos ahora, en este momento que la televisión es 24 horas al día, no sé si la gente de ahora sepa que es, ¿cómo era una pantalla? Yo, este miserable viene aquí a esa bote, hasta que lo... Le iba a decir exactamente lo mismo, haga este ejercicio, en la casa cancelamos todos los servicios de televisión, le dijimos, no vamos a hacer que nuestra hija crezca viendo televisión, no lo vamos a permitir, o sea, si quiere ver una película, pues la ponemos en alguno de los medios que todos usamos para ver las cosas, pero sí, las pantallas planas tienen, sí, lo tienen, lo tienen, sí, guerra de sancudos, claro que sí, yo les decía, son una guerra de sancudos, son una guerra de sancudos, y tengo... ¿Se ven una guerra? No, el mío se ve... ¿En serio? No, yo lo desconecto del tema, del... ¿De pronto tú ves por la mano? En el momento que se desconecta, sale, y luego se pone en el... Se pone en el... Ya no... Ya no lo manchizca. No, y tenemos uno redondito y le mostramos a la niña, mire, así es que se ve la televisión. Bueno, de este tema, estoy buscando una referencia, es que se las quiero leer porque comparte... William Gibson tiene unos arranques, unos arranques maravillosos, y este arranque comparte la misma estética con el del mercado de invierno. No sé si lo recuerdan, dice... Yo he mucho, yo he mucho aquí arriba. Hay días de invierno en que realmente la luz no llega en absoluto. Solo un gris brillante indeterminado. Pero, en cambio, hay días en que parece que corriesen de pronto una cortina para encandilar con tres minutos de montaña suspendida iluminada por el sol. La marca de fábrica al comienzo de la propia película de Dios. Y, por ejemplo, hay un trazo poético muy bonito. Y este, como que es para mí personalmente... Yo digo, uy... Bueno, en inglés lo entendí. Y la traducción es buena. Yo digo, caramba. Al arranque nos presentan al señor... Y la entrada es en el Chatsubo. Es ese bar particular donde se dan como un par de escenas muy importantes en la novela. Pero lo resalto uno porque el Chatsubo es esto. Realmente el Chatsubo es un recipiente para echar hojas de té seca. Y, revisando las referencias, este té tiene una particularidad. O sea, es un té muy especial. No tiene un nombre. Es un revuelto de tés dañados. Pero este recipiente está hecho para que no se dañen más. Y, entonces, es como muy a propósito de lo que es Chatsubo. Un grupo de malas hierbas. Pero que no llevan... O sea, uno se pone a pensar... Que no es mala persona. Que básicamente es una víctima de él mismo. Y él mismo lo reconoce y él mismo lo acepta. No tiene problema con él. La pasa bien con ese té. Me parece muy gracioso porque Gibson hizo una investigación muy profunda para la época. Para la época. Tenemos que tener en cuenta que esta novela fue escrita con una máquina de escribir. Eso es una leyenda. Que le hacían falta dos teclas. En unas condiciones económicas absolutamente difíciles para él. Viendo cómo sobrevivía. Y, en esa época, tener referencias sobre el otro lado del mundo. Con la precisión que la logró. Cuentan los amigos, Bruce Sterling. Que todas esas referencias las hizo porque era un tipo muy social. Y, mejor, simplemente, era un tipo casi crucial. Y luego eso empezó a presentar allí. de Japón que él admiraba que él personalmente decía me gustaría que Japón nos colonizara por su disciplina porque tenía unas cosas unas vainas rarísimas la entrada del libro si es una cosa absolutamente tradicional obedece a todos los western y es la entrada en el bar en la barra díganme quien no ha visto una película en medio de este que no empiece con las puertas del bar cuando la barra ese guarda esa tradición es absolutamente responde al canon de la narrativa tradicional y eso me parece muy bonito porque es el personaje el outsider ¿para dónde va usted más? ¿usted no tiene casa? pues para un cartadero o no ¿por qué más aterriza? no tiene y es muy chévere el primer paneo que hace en el libro es genial es una pobre es muy bonito porque dice que y la conversación es la conversación de de los que sabemos que hemos estado y uno dice pues ¿por dónde doña Rosa? camina allá por lo menos y hacer eso no es que estés ahogando que es o yo decir a alguien mientras a golpes de hombro se abría paso entre la multitud frente a la puerta del chat cuando uno lees lees con pelado porque es que este libro ya lo he trabajado yo con pelados ¿cómo así profe? ¿el chat? o sea ¿ya tenían chat? pero es chéverísimo es chéverísimo porque le permite a uno es que el bar se llama bueno es bajo cuando les cuenta a usted el cuento y dice pero es graciosa la reacción porque es el primer referente que tiene y a uno le causa gracia y entre ellos es como si mi cuerpo hubiese desarrollado toda esta diferencia de drogas y leo este pedazo para hacer una cosa voy a empezar a darle varilla ahí es lo que no me gusta a mí del cyberpunk y particularmente de el neodomante y es que es una novela drogadicta y si 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 no fuera tan recurrente todo el tiempo se están chuzando oliendo metiendo de pronto la narrativa sería un poco más fluida me parece a mí pero hace parte ese drogadicto allá dice lo que pasa es que la droga es muy importante por dos razones la primera tiene que ver con que lo que Cronenberg dice en el pediodromo sobre el muerte a la vieja carne tiene que ver con esa entrada en el nuevo mundo pero por otro lado el bloqueo que tiene Cage para no poder entrar a la red tiene que ver con las drogas yo estoy de acuerdo pero yo lo pensaba como si pues uno va a hacer el ejercicio desde su pobreza como escritor si lo dice yo no hubiera yo no hubiera quitado el elemento de la droga pero si lo hubiera disminuido más porque es que hay puntos en donde uno va pero hombre así como la vida más o menos más o menos sí claro pero es que es una cosa espantosa digamos bueno la historia la historia sucede entre el ensanche de Sproul y el mundo que se puede considerar real desde la narración por favor me ayuden yo lo he leído ya tres veces el libro y yo todavía no logro yo ya logré logré limitar el tema es una ciudad gigante que está situada entre la costa de Estados Unidos que se extiende desde Boston hasta Atlanta eso es lo que dice las referencias la protegida por cúpulas geodésicas tiene una particularidad es que en algunas regiones siempre es de noche eso siempre está oscuro pero yo no he podido determinar si hay partes del Sproul como satélites del Sproul fuera del Sproul no ¿cierto que no? no o sea solo el Sproul entonces lo que pasa es que pues además de estar en el Sproul se mueven por muchas partes en este libro van a Turquía a China City van a Amsterdam van a Londres y Nostimán luego son a las estaciones las estaciones se mueven por muchas partes si, si el tema es ese pero es que yo no he podido delimitar pues ya me lo aclaro yo siempre tuve siempre me ha quedado como pero si aquí hay sucursales del Sproul así como McDonald's y lo dicen ¿o no? ¿no? no, listo ya eso está aclarado entonces sucede básicamente en ese espacio más los viajes a los que tiene que moverse Case con Armitage ya vamos a contar entonces los los personajes ya conocimos al señor Case este es una pues un recorte creo que algunos lo tenemos algunos lo conocemos ese cómic que salió de 60 páginas más o menos donde se cuenta a mi personalmente no me gustó porque le pegan una mutilada a la historia espantosa pero pero es bonito porque le dan cara a Case ya puede uno imaginar se llama Molly Minions el asunto de la imagen que es tan importante para poderse acercar a la historia es bien chato entonces ahora el ensanche era un largo y extraño camino a casa al otro lado del pacífico y él no era un operador ni un vaquero del ciberespacio solo un busca vías más tratando de arreglárselas pero básicamente la historia creo que el 80% de los jóvenes de hoy en día es serio aprendieron algún oficio técnico aprendieron algún tipo de profesión y están en este momento sobreviviendo viendo a ver cómo hacen para poder llenar reparar la olla solo un busca vías más tratándose de arreglárselas pero los sueños acudieron en la noche japonesa como budo en vivo y lloraba por eso lloraba en sueños y despertaba solo en la oscuridad ahoyado en la cápsula de algún hotel de ataúdes con las manos clavadas en el colchón de goma espuma tratando de alcanzar la consola que no estaba allí eso a mi me parece que es la ya esa es la descripción absoluta de él no ahí no hay ya uno después se puede tomar la licencia y el tiempo lo quiera de hacerle un juicio hacer lo que quiera pero él es hijo de ese momento histórico y no es más que eso y hará lo que sea necesario para volver a alcanzar la consola y hará lo que sea necesario para recuperar sus condiciones entonces para los que no han leído la historia los pongo en contexto el neuromante se trata de la historia de que es un vaquero de la consola no tiene nada que ver con vacas ni con es una forma de de llamarlo por la profesión que lo tiene que ver con lo que decía al principio que tiene una reminiscencia en el western es un vaquero es un vaquero no tiene que ver con vacas pero tiene que ver con el hecho de la yo lo veo más como un forajido o sea acudiendo a la imagen del western yo lo veo más como un forajido que en su solo por aclarar que en el western los vaqueros nunca llevan vacas no no hay ninguna escena de clean y de wood pero en bonanza sí solo por aclarar cuando uno quiere hablar de un concepto que la sociedad norteamericana ha realmente torcido no hay nada más divertido que decir western sobre todo porque los italianos no tomaron y los mejores western sí pero y los mejores western son los italianos por eso pero es espagueti a mí me gustan no es espagueti ah no no sí sí pero tenía yo una duda la palabra que utilizan en inglés el equivalente en español es vaquero porque las otras novelas traducen jinete y la traducen yo la tenía caboy 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 vaquero sí sí vaquero sí sí eso dice tal cual bueno les estaba diciendo este 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 señor en sus mejores épocas vendía sus servicios a las mejores corporaciones gracias a sus habilidades como vaquero de la consola para extraer información para vender información para joder a gente con información para acabar con corporaciones él siempre todo el tiempo está estuvo trabajando por eso en la historia no queda totalmente definido pero literalmente la cago y lo que hicieron fue que sus posibilidades de endorfinas con las que se conectaba a las a las consolas se las anulan lo dejan fregado y a él le toca irse del ensanche dice ese perderse y empieza a trabajar como ladrón como asesino lo que le da que más puede hacer al arranque de la historia él está le está saliendo como una chica que digamos que me parece que no sé qué se llama linda linda es importante porque como que establece el punto de que case a pesar de todo es un ser humano que se enamora y que quiere quiere sí no bueno la relación con linda es un poco extraña porque es una relación absolutamente drogadicta de hecho a ella la matan por estar por por tratar de joder a otros para conseguir más dosis esa es la historia de ella pero entonces se establece ese punto para esa es la parte emotiva de él estando en ese tema pues aparece Molly nuestra amadísima Molly Millions que no la conocen pues es como no sé es como es como el Philip Marlowe de ¿cómo se llama? de Chandler es como un personaje muy insigne de Gibson me parece a mí que se convirtió porque es esta chica que tiene implantes debajo de las uñas puede sacar cuchillas que tienen hasta 10 centímetros y unos implantes en los ojos también tiene una historia un poco triste me parece porque es una es una prostitu me parece porque es una o sea lo digo es porque la forma como se describe la prostitución ahí va más allá de es una prostituta que utiliza pues esta técnica de hacer que el cliente siempre sienta lo mismo y con eso va ahorrando para hacerse sus modificaciones corporales hasta que finalmente pues como dicen le salió la chisla de Armita le incó el diente le incó el diente porque andaba pues estaba jodida entonces para renojar el argumento completo él finalmente lo encuentran para que vuelva a conectarse y le prometen que le van a le van a reintegrar sus poderes por decirlo de alguna forma que no es reintegrarle sus poderes sino simplemente activarle sus capacidades físicas para volverse a conectar a la consola y de ahí en adelante arranca el asunto hay mucha gente que lo niega que lo le molesta pero pero me parece y después de de leer el asunto hice el ejercicio para esto yo no lo había querido hacer porque no soy amante de Raymond Chander pero la narrativa en especial de William Gibson la forma en como construye las historias está basado en un libro que se llama El Gran Sueño es una novela de 1934 de Raymond Chander ahí es cuando introduce a a a a a a Philip Marlowe ahí es cuando lo hace conocer que es tomar una historia base o sea una historia que atraviesa que es la historia que dice en este caso y poner una historia que la atraviese de un lado hacia otro que en este caso es la historia de las corporaciones y una serie de personajes pequeños que sobresaltan y que la amarran en el centro que hacen como un nudo yo he leído muchas críticas diciendo que no que el saibie pongo en la literatura es falso malditos pero es que uno va y lea a Philip Marlowe y dice me disculpas estás faltando a la verdad porque es indiscutible es indiscutible o sea ese libro el de El Gran Sueño es una referencia fundamental para las obras para el desarrollo de las obras de también y también un poco de Dachio James claro pero 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 el tema de Dachio no sé es que hay gente que dice que Dachio no desarrolló la técnica que desarrolló Chatter pero si como los tópicos como el suspense que mantiene exactamente yo no voy a hacer yo estuve peleando mucho conmigo mismo yo no voy a hacer yo no me les voy a tirar el libro o sea yo no les voy a porque pues muchos de acá no lo habrán leído y pues me parece absolutamente grosero yo les voy a contar les voy a contar no no lo voy a hacer ah no pues agradezcanle a Cristina agradezcanle a mi esposa porque yo lo tenía listo y me dijo la miro en la revista y me dijo ay no sé qué puta cómo les va a hacer eso si hay mucha gente además usted está en una librería usted le va a ir a asañar el negocio el ciberespacio entonces aquí hace falta la voz la voz del capitán de la enterprise el ciberespacio una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores en todas las naciones por niños a quienes se enseñan altos conceptos matemáticos una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano una complejidad inimaginable líneas de luz clasificadas en el no espacio de la mente conglomerados y constelaciones de información como las luces de una ciudad que se aleja creo que no hay un acercamiento a un concepto más preciso que es no se lo he mostrado a gente que no lee ciencia ficción que no lee que trabaja con sistemas y que no lee hola sí claro eso es o sea es absolutamente preciso lo pongo porque ese es otro de los marcos ella es Molly ese es el comic de porque porque toco a Molly Molly o quisiera tocarla Molly se volvió un arquetipo Molly también se volvió un arquetipo un arquetipo para el cine para las villanas para las protovillanas tristemente no han podido pero no han podido estoy yo leyendo desde el año 2009 están tratando de hacer una versión del neuromante y no se ha podido desarrollar los personajes y el punto de quiebre a que es lo hace cualquiera que es sencillo de hacer el problema ha sido ella y un personaje menor que se llama Rivera que es un es un traficante está ahí que es como en un local donde se proyectan como alucinaciones esos son los dos personajes que han sido y este tipo de libro no aparece sino tres o cuatro veces pero es fundamental para la historia ese ha sido la traigo a colación porque son los puntos básicos esto es vuelvo y les digo no me parece al principio me dijo voy a contarlo todo voy a leerles el libro y después empezando porque que boba entonces cual es la gracia y el es el otro punto que es arbitrage arbitrage otra ayuda a los especialistas arbitrage se chifla cierto arbitrage primero se chifla después lo absorbe dentro de una inteligencia artificial exactamente y después lo mata ¿cierto? pues se mata sí obvio exactamente pero mi duda es cuando él se encuentra con Case por primera vez ¿quién es? ¿quién es? ¿este es Wintermute o es la primer versión de arbitrage? Wintermute entonces quedó claro entonces el tema el tema es sencillo quedó claro no el 9% cuando lo llevamos ya sabemos ¿sí? no pero ¿por qué lo estoy aclarando con ustedes? porque arbitrage hace que la forma de ver el mundo de Case dentro de la novela cambie por completo y eso es fundamental porque Case viene con una línea de comportamiento y una línea narrativa se va hay unos puntos en que cambia pero arbitrage hace que gire y que sea capaz de volver a hacer lo que necesite para estar bien increíblemente esta basura este tipo logra que arbitrage cambie que Case cambie de nuevo su comportamiento y se arriesgue y vuelva a tomar riesgos y el desespero que le causa que sufre Case cuando se entera que muere y entonces ahora quien pero si es que a mi me pusieron unas bolsitas por allá adentro que es una cosa graciosísima se van a encontrar con una cosa muy particular y es que en medio de ese mar de tecnología cables fue que me pusieron unas bolsitas por allá con un filtradero para que no escurra y yo no la cánsula de seguridad del contrato si es una cosa graciosísima porque uno podría imaginarse un implante que responde a una palabra o un movimiento literal y en inglés dicen unas bolsas unos paqueticos como cosas particulares de una novela de high time muy avanzada y entonces después en la segunda lectura encontré que era como la forma de bromear de Gibson con el tema y me fui dando cuenta que lo que es es que es un gran fan de los de los implantes tiene una fijación con el tema con el sí con el tema de las prótesis que se llama con el tema y cuando usted revisa la estructura pues usted se da cuenta que es es un tema recurrente este tipo básicamente es el puente es lo que le digo es una de las líneas narrativas que hace que Case se mueva en la historia y pueda desarrollarse sin contar más la historia sin adelantarme más finalmente Case termina uniéndose una especie de equipo para atacar a pues es que es una cosa muy extraña porque es un ataque que finalmente va a beneficiar a las corporaciones y entonces eso también queda es implícito dentro de las obras de Cyberpong y es que no no hay un nunca hay una resolución clara como pasa con la literatura de la sensibilización tradicional donde se llega a un punto en que hay un giro para que se resuelvan las cosas por lo menos con William Gibson siempre va a quedar la duda si señor ahí está lo punto ahí está lo punto ahí está el asunto de los ahí si señor yo creo que en las discusiones de por qué esto es un género aparte hay diferentes cosas que se están poniendo de estéticos pero pero el fatalismo es ese punto que al final nos deja finalmente finalmente el Cyberpong y eso sí con lo digo todo respeto a los que nos gusta esto es un género para amargados para gente que no podemos ver nada bueno en ningún lado que consideramos que a los demás los consideramos una bola de pendejos porque o ustedes nos están dando cuenta o se dan cuenta y son unos pendejos John Kessel por ejemplo y John Kessel justamente cansados de ese Cyberpong en la primera década del siglo XXI hacen lo que ellos denominaron el post-Cyberpong o sea todo es post-post no es ni entonces ellos también sugeron no es post-Cyberpong y entonces es como vamos a hacer un Cyberpong que no sea oscuro porque estamos mamados de lo oscuro entonces empiezan a hacer un Cyberpong donde los niños no sé van con flores por la calle o sea ese tipo de cosas pero pero a la larga es como en un sistema computacional pero como que si hay salida eso es como ni urbana pero exacto es como uy que groncho y suelta y oye es que los mismos autores de ciencia ficción decían eso es como el Cyberpong es un género para oscuros deprimidos outsiders que todo sabe ir pa'l carajo y se va y el post-Cyberpong justamente dijo ay hagamos esto mismo pero lindo la diferencia la diferencia es ellos ya tenían internet ellos ya tenían internet la diferencia entre Cyberpong y post-Cyberpong que es el acceso al chino John Keynes tiene una novela que se llamó el Trophy Way y James Patrick que es el otro grande es un teorio y ahora que la primera va a poner el Trophy Way bueno retomando el asunto y para no alargarnos más porque me dijeron que hoy estábamos como por todo ese tiempo entonces yo les voy a hacer un redondeo del argumento del neuromante sin entrar a hacer spoilers no voy a decir nada no pero digamos que me atreví a hacerlo por una sola razón y es que desde el principio usted como las películas ese se muere ese se muere ese nació muertos es un personaje ese nació muertos si usted sabe el la narrativa del neuromante es una es una de las cosas más ricas que hay cuando usted quiere cambiar de lecturas cuando usted cuando usted yo yo pongo yo pongo el ejemplo digamos que yo pues para hacer esta lectura estaba haciendo estaba leyendo yo venía leyendo como siempre a Pessoa y estaba leyendo unas cosas sobre brujería de alianza y cuando volví a cuando retomé el libro fue como es muy refrescante los que no lo hayan leído los invito a que se acerquen a ese libro además porque es una es una forma de entender cómo es que los años 80 son capaces de predecir todo esto y los que debieron nosotros estamos muy pequeños pero los que debieron haber hecho algo para que no pasara lo único que hicieron fue divertirse y ayudar como ay tan chévere eso que cuentan ahí está y nada no es derracoso son unas mentes prodigiosas pero jamás hicieron absolutamente nada para evitar por ejemplo el excesivo control de las corporaciones sobre absolutamente todo ustedes y se lo pongo un paréntesis ustedes no se imaginan cuántas empresas hay detrás del proceso de paz muchas empresas multinacionales con sus contratos con sus lobistas felices porque en Colombia se va a firmar el proceso de paz encantadas y eso no es nuevo eso es una herencia de los 80 de cuando Ronald Reagan le enseñó al mundo a que la oposición podía sentarse en un noticiero y se inventaron un método de descalificación pública y era que hablaba primero la parte oficial de forma corta y después dejaban que la oposición se extendiera porque se veía y quedaba el primer mensaje ese tipo de técnicas todo ese tipo de cositas se encuentran acá y se encuentran en este tipo de literatura y les repito no se hizo nada nadie hizo nada solamente se sentaron a disfrutar la estética ahora creo que es mucho más difícil lograr este tipo de narrativas porque la dice es que eso si sabe si sabe es obvio si pero ¿qué estamos haciendo? no pues no pues yo tengo que pagar netflix para que no me quiten mis etc básicamente básicamente ¿sí? o sea yo creo no es ese tema o sea la literatura además del entretenimiento y esta novela en particular tiene una vaina y es que nos permite ver un poquito más allá y entender un poquito la realidad desde un lugar que siempre ha sido menospreciado nosotros y nuestra sociedad en Colombia aún la ciencia ficción la ciencia ficción ¿cuál ficción, hermano? cosas que dejan el neuromante es la red mundial la predicción de 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 hace 32 años 36 32 84 32 años 32 años predijo en esa época se 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 intuía que iban a haber redes como las redes telefónicas entonces ya se sabía pero no una red mundial hiperconectada como la que describe Gibson aquí y es que en ese momento uno puede preguntar en ese momento de dónde vivía él si era un tipo que lo creo que lo según recuerdo lo máximo que hizo fue un curso de visual basic o de debo decir recuerden Gibson él hizo un cursito eso fue lo más cerca que es un computador él hizo un cursito ¿sí? 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 no solo suficientemente jóvenes viejos para haber manejado un computador de esa época pero los que nos tocó ¿tortujita? ¡oh! ¡pemis! ¡oh! ¡están lindos! no, miren los que manejamos cpm yo o sea yo tenía un computador en el 84 en el 84 el sistema operativo no iba dentro del computador no, era un yo utilizaba cpm no, era un disco de uno ¿tá? ¿de cuánto era? funcionaba ¿sí? 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 a algo que pudiera en ese momento finalmente era cofer dependiendo de lo que uno pudiera conseguir tocaba hacer varias llamadas telefónicas eso es una cosa importante en ese momento todas las cosas que nosotros dábamos por sentado de las redes solamente conectarse implicaba ese conocimiento o sea para conectarme a cualquier cosa de computadores y utilizar uno de estos modems que salen en las películas de los ochentas que tenía el teléfono allá tocaba entender claramente que era lo que lo que yo estaba utilizando de programa hacía con lo que el otro que estuviera utilizando al otro lado del programa afuera y teníamos que establecer entre justos que había un protocolo que nos comunicaba generalmente uno hablaba antes por teléfono sobre protocolos de comunicación para conectarse entonces ese curso simple de computadores no era simple para nada pues el mismo no decía gracias listo él lo dice antes de mi tercera ola me leí los manuales el libro rosado no todavía no había tcp por eso tocaba cuadernar por eso tocaba eso después de la ahorita Gibson Gibson hace una cosa dentro de la novela y es que la realidad virtual y el ciberespacio en ese momento lo hace tangible ese esa alucinación de la virtualidad es lo para la época pues no era digamos que no era popular no era popular pero se imaginaban el asunto entonces era vuelvo y juega el asunto estético del libro lo valioso del estético y es que dispone un sitio físico en ese imaginario si señor yo tengo una palabra para esto unibag unibag si si así si cada vez que alguien me dice no que el ciberespacial no no si eso no no hay ningún problema el asunto es el desarrollo estético que logra Gibson que pues digamos que la descripción es un poco más el concepto de la unibag es un poco más de la unibag es que hay una cuestión pero hay una cuestión hay una cuestión aquí nos vamos a darlo pues increíble aquí es una unidad central a la que se conectan terminales es un super servidor no es una red de redes si no tiene descentralización no tiene que hacer no tiene que hacer no tiene que hacer no hay que hacer se van a agarrar aquí bueno otra de las cosas que hay por ser absolutamente importante dentro del desarrollo de los personajes es Molly sí Molly 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 no habían personajes femeninos en ningún lado y este mal introduce además es una mujer marginada y empoderada pues a mí odio esa maldita palabra pero es una mujer poderosa es es no eso es eso es incorrecto políticamente me cago en eso el tema es que es una mujer marginal es una mujer jodida llevar lo único que no me gusta es que finalmente termina sirviéndole a alguien pero pero está el tema de que es un personaje absolutamente robusto y se cumple una de las leyes de los cuentos de hadas pero a la inversa y es que ella es el caballero que llega a rescatar a a a para que atarquen el castillo eso es una cosa genial magnífica es un es un principio básico de la literatura de la narrativa de las de las hadas y el caballero de esa historia es Molly y eso es maravilloso después se cambia a Sally ¿no? no no creo que en condecer y en Mola dice acelerado no creo que en Mola dice acelerado ¿sí es? ¿sí? ¿sí? ¿sí cambia nombre? ¿sí cambia nombre? ¿sí? ¿sí cambia nombre? ¿sí cambia nombre? Sally o sea cambia a Sally la otra cosa es que es que es que Molly es como la mayor exponente de los de los elementos centrales de la historia o sea si Case es el a veces con todo el respeto me parece que Case es un poco como Harry Potter o sea Case no sería Case ni Harry Potter sería por este sin Hermano ni sin Ron o sea sería imposible ver a Case por ahí porque Case es como medio despistado en serio pero no no es mentira y Molly sí es el es el es el eje de la fusión de todas las cosas que suceden en la historia y por qué pues porque hago el llamado a la realidad virtual y es porque Molly mantiene una conexión increíble con la realidad y la forma en que lo conecta es su cuerpo y eso son las modificaciones que hace en su cuerpo ella reafirma su su realidad por medio de las modificaciones que hace con su cuerpo porque se sabe distinta porque sabe que si lo sigue haciendo ella ve a todo el resto como ahora hijo de putas todos conectados yo si estoy vivo a mí no me da miedo el dolor y eso es lo que yo más valoro de ese personaje porque le gusta lo disfruta y le hace uno sentir uno en ningún momento siente uno lástima por Molly uno siente admiración y esa construcción de ese personaje es una cosa de verdad de las vainas que de rescatar de esta historia señor es que me recuerdo en el momento en el que lo de Molly que hay una cosa que uno nunca siente en la estima porque hay una escena que me parece rediciente y es cuando tiene las gafas y entonces va a empezar a coger con Kate y entonces se lo van a coger y entonces yo primero le digo no me toque las gafas que van a coger así que usted que dice ya no me toque no haga nada yo no voy a utilizar usted yo vine y fue a Marcos y Barney termina y entonces cuando está en la mitad de la fe es como que Kate le quedaba viendo las gafas el hermano se estaba pensando es de que le quedaba viendo las gafas y le dice claro pero si tienes los implantes de las gafas ¿cómo haces para llorar? o sea ¿todas? y entonces le dice no, escupo entonces cuando hace eso es como que uno dice ahí está morio o sea es alguien que no puede que no llora porque las modificaciones corporales no la dejan tener puntimientos sino que escupo y es como el acto violento y ¿cómo era? empoderamiento creo que más allá de la explicación de los lagrimales le redujeron esos canales a la garganta literalmente no tiene otra opción no tiene otra opción que escupir el second life esto bueno digamos que sin ánimos de polemizar con el amigo que defiende a un imán pero pues el second life el second life que se propone también es otra cosa muy novedosa para la época porque pues ya hay conversaciones hay una ya uno sabe las entradas de los párrafos cuando entra al second life y eso es pues cuando no se ubica y se retrotrae pues como cuando va a hacer un buen ejercicio de la lectura de la ciencia ficción pues es asombroso porque esto llegó a gente como nosotros gente como iba a una librería y cogí un libro y tenía la oportunidad de conectarse con eso yo pensaba uy que chévere haber leído esto en el 85 haberse sentado a leer esta vaina hubiera sido lo hubiera puesto uno en otro en otro espectro para ver la realidad es una es una de las como perspectivas más innovadores de la época con la con posibilidad de llegar al público que no fuera que no fuera el establecimiento que no fuera las prótesis y las cirugías neuromales eso es una característica y es que hay una además de la fijación por la tecnología no pues pues que es obvio esta vez ese gusto exacerbado por por el tema de como es que nos nos arreglamos y hay un dato sobre eso y es que está regado no está muy bien definido porque por ejemplo Armitage se sabe que fue un oficial un alto oficial un comando especial de las fuerzas estadounidenses pero no saben qué guerra por obvia razón no solo entiende que Gibson pues hace referencia a la segunda guerra mundial y el tema que toca y le está tocando es ese ese el recambio de la posibilidad de mejorarnos y ese lo que vive en Moli es que no hay un aquí no hay ya no hay trauma hay que hacer hay que cambiar se dañó esta boda hay que cambiársela se dañó esta mano pues quítela y ponga una nueva pero con toda la naturalidad del caso no hay no hay traumatismo y ese esa perspectiva como que me me ha fascinado desde la primera vez que la leí y es que lo junta con la visión a la a la alta tecnología y esa es una y esa es una vaina muy complicada hacer la narrativa de ciencia ficción y escoger la narrativa esa gran cantidad de información de high tech y bajarla no es que lo haga pero por lo menos la describe para que uno se la imagine y hace que juega con esos conceptos que que a uno como profano o neófito en ese tipo de vainas uno se puede llegar a sentir familiarizado entonces en neuromante pasa una cosa y es que pasa la narrativa es difícil no es muy fluida la gente que no la ha leído y se encuentra con él se estrella un poco pero tiene la posibilidad de encontrar hoy en día yo personalmente siento que hay cosas que uno que están por encima de uno que está al nivel de conocimiento uno tiene que sentarse ¿qué será que está hablando aquí? ¿qué será que nos está contando acá? me parece que todavía es una novela vigente hay mucha gente que dice que no hay gente que dice que los especialistas pues dependiendo del especialista pues lo desacreditan el tema con las cirugías es que no se adelanta al tiempo y las hace útiles no vive pues de pronto las desprecia no lo he logrado es como muy difícil saberlo porque no son estéticas ninguna de las cirugías que propone el neuromante son estéticas son todas útiles todas tienen una razón de ser y pues siento yo que ese debería ser como el fin digamos también hay otros especialistas dicen que ese es un hueco porque le hizo falta inventar un mundo o una posibilidad de gente que está solamente dedicada a operarse para la vaina estética pero a mi me parece que dentro de la narrativa del libro pues es todavía acerca más esa es la idea del psycho que a otra cosa y creo que eso es una gran diferencia con el punto de vista de lo estético a lo que se trata además recuerde usted que cirugías meramente estéticas se las plantean por ejemplo los tech ah si claro y los ahorita está contándome los de los panthers que son los panthers cierto si 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 claro si si señora lo que tú tienes es una diferencia entre cirugías que sirven desde el punto de vista estético es cirugías que te aumentan cosas que son más funcionales y lo que emerge realmente es la idea del cyborg y esto esto creo que es o sea para mi esta vaina se lleva eso es una eso es una es una grabación o la emisión en directo de la experiencia sensorial de una persona con la ayuda de un mazo siniestro bueno aunque Stranger Días Extraños Stranger Days explora un poco el asunto es como dice es una película de novia de novia de novia de novia de novia o tal vez es del siglo pasado pasado es una grabación de la experiencia sensorial de una persona que con la ayuda de un mazo se puede volver a crear exactamente en el cerebro del otro para la persona que experimenta la Simenstein es como ver un mundo a través de los ojos de otra persona escuchar con los oídos sensación con su piel oler con su nariz es la estimulación sensorial completa de otra persona a mi esa cosa ya cuando yo quiero me pareció genial pues si chévere por ejemplo una persona yo le tengo miedo a las alturas pues sería muy chévere poder disfrutarlo en la tranquilidad del sudor de las manos pero no sé si se trata de eso señor especialista la película una película de inicios de los ochenta que se llama como Mindstorm que es eso es el desarrollo de esa tecnología desarrollo desarrollo que uno diga desarrollo pero la idea la idea se la robaron un par de libros si digamos que no aparecen los errores solamente me estaba aportando eso pero aparecen los errores mire mire deje de estar acusando a la gente colabore con la referenciación deje de la acusadera yo creo que el cuento es que no era la película lo único que puedo pensar es en las estrategias B de la película o sea en la en la en la en la en el graphics entonces hay gráfica pero digamos que una de las cosas interesantes de la película es que descubrieron que la primera aplicación de eso iba a ser el porro pues obvio descubrieron descubrieron la integración la idea central de Gibson en la novela es integración directa del hombre y el ordenador con todas las posibilidades yo creo que ese es como el asunto dejé unas por fuera por lo mismo de tiempo y es los inhibidores de aromat aromataza aromataza son los inhibidores que pues cuando cuando se integran a la inteligencia artificial que utilizan unos inhibidores para que usted no puede hacerlo exactamente ese es el concepto lo que pasa es que ya hay partes que ya son muy técnicas entonces ya se pone uno hasta uno le da pereza ¿la contoxina quiere decir? exactamente ¿se daña el sistema nervioso? el uso pero ese uso ese uso particular que hay ahí al parecer en ese mundo no todo el mundo se puede meter a la matrix sino gente como muy no sé muy especializada exactamente y la otra cosa ya para finalizar son las construcciones de las cosas que a mi más me gustó de leer el neuromante y la estética es el pues como se describen esas grandes construcciones porque Gibson les baja el volumen pero les dice que esa mierda es grandísima pero pero pues tampoco ¿por qué no llega así? lo lo ponen en un es como una guerra entre las entre los los planos y las mega construcciones como ese ese conflicto y finalmente la huida a mi lo que me gusta más de este de esta novela es que siempre que es lo que vuelve finalmente el protagonista que dice es esa sensación de huida de querer todo el tiempo irse de no querer estar yo no sé si ustedes la hayan sentido pero por lo menos yo la ayudo todos los días a todas no o sea que el único lugar el único lugar yo digamos que no este tipo de asuntos no los puedo tocar desde la perspectiva académica porque no los he vivido así sino los vivo únicamente personalmente y yo el único lugar donde me siento bien es con mi esponja y yo allá en ese sitio en ese lugar y el resto con muchas por eso vengo aquí porque me pasa lo mismo siento unos lugares son como abrazos me siento uno como abrazado y eso siento yo con Casey 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 yo quiero aclarar la diferencia de mis compañeros que si haces el superheter un Armando de allá tenemos que aprovechar la oportunidad de un día y esa sensación de Casey constante absolutamente que la está expresando cuando él describe cuando entra o cuando sale de las escenas creo que es lo más bonito y lo más constructivo de sentarse a leer la invitación abierta espero les haya gustado no 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 y es que termina usted no hay mucha vaina para acogida acogida busca siempre espacios de acogida si 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 claro ah que no 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 no